Avance capítulo 1128, miércoles 12 de enero, Darío consigue una cita con Argos mientras Quintero trata de salvar a Beatriz. Contra todo pronóstico, Darío convence a Argos para verse con él en persona. Sin embargo, el joven no está totalmente convencido de que todo salga bien. Mientras, Lidia y Néstor continúan investigando la muerte del hombre con Ivanka como única sospechosa. Sin embargo, la joven se niega a hablar con la policía. Por otro lado, después de lo ocurrido con Hugo Villalobos, Beatriz y Quintero vuelven a acercar posturas. Tras intentar asesinarlo, la joven sabe que no se enfrenta a cualquier enemigo, y acepta continuar con el plan que le plantea Fernando. Además, consciente de que ahora también ella y su familia están en el punto de mira de Villalobos, Quintero le da a Beatriz unos diamantes que le servirán como seguro de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!